Hola, aquí está con un nuevo video para el canal de Brawl Stars con idavid2k07 Amistosos duos Ey, no me mates, no seas cochina Acá hay un cojotito, ve que I love plantas Ey, ey, ey ¿Qué es eso? El Darry, el Darry, el Darry, yo me pego con el Darry No, 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 no Uy Oh, lo mata, lo mata ¡Bajos! Vamos, vamos, vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Ya, la, 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 la! ¡Ugh! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco! Ey, descargando la Incraft Bueno, vamos a seguir, chavales Team, hacemos team Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi ¿Dónde estás? Te vi Te vi, soy Dynamite, soy Dynamite ¿Quién es Dynamite? No, mentira, sí sé quién es ¡Ya, la, la! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya, la, la! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no No, no te mate yo, no te mate yo Escúchame, ahí salió Vot mató It's David Tú vas a ver en el video 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 En el video sale Vot mató It's David 2K07 Tú lo vas a ver mañana Tú lo vas a ver mañana Ahí sale bot, mató Y David 2K07 No, no Ahora tú vas a ver el video mañana Tú vas a ver el video mañana No, no, no Oh, ya Esto es un insulto Para mí Ey, no me vayas a matar, amigo Bueno, yo no te mate Tú vas a ver, ahí va a salir Y bot 1 mató a David 2K07 No, bro, mira, mira Tú vas a ver, tú vas a ver el video, bro Hasta le voy a hacer zoom y todo Aquí estoy, aquí estoy Ey, te calmas, crack No me mates, crack No me mates, crack No te voy a matar, oye Ya, hasta te regalo cajitas Ve, perdón, 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 perdón No, no, no Le iba a pegar a la caja Le iba a pegar a la caja Me mata, me mata Cuidao, cuidao Muerto 1 Bueno, lo mató a otro tipo No Oye, tranquilo, viejo Lo mataron, amigo Va, la última, la última El último juego, compa Lo que verán ahora Si es de ratas Tirim, tirim, tirim Tú vas a ver Yo no te maté, compa ¿Dónde estás? Allá, tirim ¿Qué es esto? Eso es un gadget Bueno, lo que pasó aquí Es que la rata Me interrumpió todo En la despedida Así que Espero que les haya gustado Dejen su like Dejen su suscripción Para llegar a los 200 suscriptores Adiós Adiós